Hugo Chávez se ha reencarnado en Martín Vizcarra y qué pena, miren a lo que nos ha llevado el dictador Vizcarra. Miren a lo que nos ha llevado el dictador Vizcarra. Castro Chavista, Carrismo Comunista. Castro Chavista, Carrismo Comunista. Toda la forma que ha actuado la señora Rosa Bastra no merece que se le responda nada, porque ella archivó el proyecto de Adelanto Lesión. Imagínese, los pedidos, Adelanto Lesión es ella, la inconsciencia de algunas, son disueltos, igualito, disueltos, disueltos, disueltos. Disueltos, 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 igualito, disueltos, 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 ¡Suscríbete!